Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Un auto que robé, no sé Estando todo con la goma pinchada Estando todo con la goma pinchada Estando todo con la goma pinchada ¡No! ¡No! El chico ha convertido toda la policía, bro Pará que te marco cuando esté el mío Pará, pará, pará Ahí vamos, verá Es última que las únicas ganchas caigas sean de la policía Son de policía, es una cagada Sí Tenés las motos de agua, pero las motos de agua no llegaron O sea, tremendo fuego para que solamente La única gancha que puedas usar sea de policía Che, en la hora me da como están Hasta acá llegué, se acabó la... No, no, ¿lo fue acá? ¿Y se hunde? ¿Por qué? ¡Salí, salí, salí! ¡Que no salí! ¡Salí el tiburón! ¡Sacá el cuchillo! ¡Te ahogás, te ahogás, te ahogás! ¡Te ahogás! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡R1! ¡Bajá, dale! ¡R1! ¡Esperá al tiburón que viene y le das un hachazo! ¡Un hachazo! ¡No, dale para abajo! ¡No! ¡Mira el tiburón. ¡Los policías ya saben que tienen un tiburón entrenado! ¡Tiene un tiburón entrenado! ¡Miradale! ¡Jajaja! ¿Por qué tengo que subir a tomar aire? ¡Toma aire! ¡Maca, vaya rápido, es un segundo! ¡Dale, que venga, que venga! ¡Ahí está! No, no, subí, tomá Subí, subí, subí No, no No No, me parece que no lo puede matar Sí, lo puede matar Sí, sí, se puede Sí No 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 No